saludamos muy especialmente a las personas que nos acompañan en el panel nuestro invitado nacional el señor fernando hernández valencia director ejecutivo de la corporación nuevo arco iris centro de pensamiento investigación y acción social para la reconciliación en colombia es licenciado de filosofía e historia en la universidad de antioquia se ha desempeñado desde 1972 como docente en el campo de los derechos humanos y políticos cuenta con vasta trayectoria ha sido representante a la cámara congreso de colombia por la crs miembro de la conmoción de asuntos constitucionales presidente de la comisión de derechos humanos de la cámara de representantes presidente del movimiento político corriente de la renovación socialista miembro del consejo ejecutivo nacional del partido del socialismo democrático responsable político de la preparación y realización del encuentro internacional sobre procesos de paz y reinserción dirección general para la reinserción 2001 en españa trabajó en amnistía internacional programa de protección a defensores de derechos humanos barcelona escuela de cultura de paz de la universidad autónoma de barcelona hizo investigación y docencia nuestros invitados nuestros invitados regionales el señor santiago mazo loaiza representante de la asociación de institutores de antioquia adida es coordinador de la comisión de ética y veeduría de adida y cuenta con experiencia como maestra de más de 40 años señor luis fernando herrera gil de la corporación región para el desarrollo y la democracia historiador de la universidad de antioquia con experiencia de más de 10 años en procesos de diseño gestión y ejecución de proyectos sociales con amplia trayectoria en el desarrollo de iniciativas público privadas enfocadas al fortalecimiento de procesos de promoción y exigibilidad de derechos de infancia adolescencia y juventud en especial derecho a la educación actualmente es coordinador del campo de educación y ciudadanía de la corporación región de la cual es socio miembro del comité técnico de la alianza nacional educación compromiso de todos y coordinador del proyecto fortalecimiento de la educación propia en el departamento del chocó su actual preocupación académica e investigativa se centra en la relación del territorio como construcción cultural con las dinámicas del desarrollo local y la garantía integral del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes señora mariluz marín posada profesora de la facultad de educación de la universidad de antioquia obtuvo su título de sociología de la misma universidad en 2004 es magíster en educación y desarrollo humano y actualmente lleva a cabo sus estudios de doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud algunas de sus publicaciones son sistema educativo e inclusión social en Medellín afectaciones de la violencia en niños y adolescentes de la ciudad de Medellín retos para la educación de un posible contexto de post-conflicto político en Colombia moderadora del panel la señora Jacqueline Duarte Duarte jefa del departamento de educación infantil de la facultad de educación de la universidad de antioquia es fonaudióloga de la universidad nacional de Colombia magíster en desarrollo educativo social de la universidad pedagógica nacional y también doctora en ciencias humanas y sociales de la universidad nacional de Colombia sus publicaciones y estudios se desarrollan en diversos ámbitos académicos que incluyen promoción de la salud y prevención de la enfermedad atención y desarrollo en la primera infancia y relación social universitaria y responsabilidad social universitaria algunas de sus publicaciones son estado actual de la responsabilidad social universitaria una mirada desde sus actores sociales me conecto luego existo educar en contextos de vulnerabilidad social voces y escenarios de los maestros en formación en contextos de vulnerabilidad social la dinámica del panel será la siguiente inicialmente cada panelista tendrá 15 minutos para presentar sus ideas fuerza comenzando por el señor Fernando Hernández Valencia de la corporación Nuevo Arcoiris para ello la moderadora presentará algunas preguntas a los panelistas con la idea de comenzar la reflexión en relación con el tema que nos convoca la educación y el post conflicto en Colombia cada panelista tendrá máximo 5 minutos para dar su respuesta sus homólogos también se pueden referir a las intervenciones de los colegas posteriormente se abrirá a los asistentes el espacio para las preguntas y la discusión del tema invitamos a la profesora Jacqueline Duarte Duarte jefa del departamento de educación infantil de la facultad de educación de la universidad de antioquia para que dé inicio al panel ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Muy buenas tardes Les damos una calurosa bienvenida a todos ustedes a ustedes especialmente por haber aceptado la invitación al profesor Fernando por venir a su alma mater de nuevo al profesor Santiago, a la profesora María Luz y al profesor Luis Fernando muchísimas gracias por estar aquí hoy inauguramos nuestra cátedra del egresado ustedes, no sé si la mayoría de la facultad de educación y si no lo son, bienvenidos todos, toda la comunidad universitaria nosotros creemos firmemente que la relación y el vínculo con el egresado tiene que fortalecerse no podemos trabajar de manera independiente y tenemos que trabajar en una relación bidireccional por eso queremos hoy dar inicio formalmente a la cátedra que será el espacio de la reflexión el espacio de la palabra, el espacio para compartir para soñar también y para desear un mundo mejor y sobre todo aquel mundo que se atravesaba por la educación entonces no voy a hacer un preámbulo sobre el tema porque aquí tenemos a los expertos en el tema y no les podemos quitar un minuto un minuto porque esa es la idea que ellos nos compartan toda su experiencia, conocimiento y desarrollos investigativos que han tenido sobre el tema que definitivamente nos convoca, nos preocupa y nos reta como universidad pública y como facultad de educación así que ya sabemos la metodología profesores, vamos a empezar con 15 minutos de las ideas, exponiendo las ideas fuerza de todo el trabajo que ustedes han venido desarrollando y sobre todo aquello que nos convoca en este tema tan importante voy a tratar de ser un poquito flexible bueno, no tan flexible con el tiempo para que podamos compartir también la voz de las personas que están aquí un especial saludo a nuestros egresados espero que tengamos varios egresados muchos egresados de la facultad de educación de los diferentes programas bienvenidos y los esperamos tener aquí de manera permanente activa trabajando con nosotros entonces iniciamos con el profesor Fernando Hernández buenas tardes muchas gracias por la invitación por la asistencia acompañamiento a estas conversaciones de esta tarde como el tiempo es corto vamos a la concreta entonces como dijeron aquí soy director ejecutivo de la cooperación Nueva Arco Iris ubico un poquitico en qué es esto ahora que estamos en tiempo de negociación de paz la cooperación nació en 1994 como producto del acuerdo de paz de otra guerrilla de aquel tiempo la corriente de renovación socialista con el gobierno nacional a raíz de eso en aquella época donde negociaron el M19 el EPL el PRT el Quintín Lame la última negociación de aquel tiempo fue la nuestra que éramos una disidencia del ejército de liberación nacional a partir de ahí nació la cooperación por tanto la cooperación Nueva Arco Iris en todos estos 20 años ha mantenido digamos sus principios fundamentales que antes de la lucha armada manteníamos y que ahora en la lucha civil y social seguimos levantando por tanto mantenemos nuestro compromiso con estos fundamentos ideológicos digámoslo así el seguimiento permanente de la realidad política del país la intervención social en diferentes comunidades y claro estamos siguiendo muy detenidamente lo que está pasando en estos momentos en el país con el tema de la negociación de paz de ahí que el tema educación y posconflicto nos convoca es una convocatoria bastante sugerente para nosotros que desde el punto de vista de la política es como miramos estos conceptos entonces les pido disculpas a los profesores y profesoras a los educadores que están aquí porque voy a mirar a meter un poquitico en los temas de educación que no conozco básicamente sino desde la política desde la visión política que tenemos en la cooperación Nueva Arco Iris primero es decir que lo que quisiera centrar en el análisis es el papel que tiene que jugar la educación en el posconflicto y ahí arrancamos con un problema con un concepto problemático yo lo menciono diciendo estamos y tenemos que hablar claramente del posconflicto armado lo que está negociando en este momento en La Habana y se negocia posiblemente con el ELN si se abre alguna idea esa negociación es la terminación del conflicto armado por causas políticas en el país afortunadamente no es la terminación de los conflictos que ustedes saben son fundamentales en cualquier sociedad en cualquier comunidad y que el tema simplemente es cómo negociarlos cómo tramitarlos o cómo transformarlos entonces primer acuerdo básico que tenemos que tener en cuenta hablemos claramente de el posconflicto armado porque la sociedad que continúa después de negociados negociados los acuerdos de dejación de armas es simplemente una sociedad que tiene que aprender a cómo tramitar los conflictos permanentemente cómo transformar los conflictos y cómo vivir de esa dinámica para consolidar la cohesión social la democracia la justicia etcétera por tanto entonces recordando hasta el lado soleta una sociedad fundamentalmente es dinámica porque tiene conflictos y ahí aclaremos entonces el concepto claro algunos hablan de posacuerdos bueno son temas más bien de discusión académica pero nosotros preferimos decir repito posconflicto armado y en eso pues hay por supuesto mecanismos de negociación hace muchos años que está el mundo negociando conflictos y los últimos 20 años digamos 30 años en el mundo se han negociado tantos conflictos armados que hay ciencia ya alrededor de eso hay institutos de investigación sobre cómo negociar los conflictos cómo tramitar los conflictos están las teorías del EDAC por ejemplo sobre transformación de conflictos y eso quiero decir es que para los educadores hay que abrirse a ese campo de negociación de conflictos porque es una tarea permanente en cada comunidad pues digámosle una vez también hay que aprender no solamente lo que estamos viendo a nivel macro la negociación de los conflictos generales nacionales sino en lo micro en lo local y en lo concreto la negociación de los conflictos comunitarios que parte primero por supuesto de saber identificar en cada comunidad cuáles son los conflictos qué tipo de conflictos se viven allí de carácter social de carácter de relación de carácter comunitario de carácter económico y un líder o una lideresa en cada sociedad en cada comunidad como es el maestro o la maestra tiene que saber que su papel en parte tiene que ser conducir esas comunidades en la ubicación de sus conflictos en la identificación de sus conflictos en el análisis de sus conflictos y en la tramitación de esos conflictos de manera que eso es fundamental para un maestro para una maestra esa comprensión de la teoría de negociación de conflictos y de transformación de conflictos y hay que decir que en el caso colombiano lo que estamos viendo en este momento en La Habana es simplemente la tramitación la negociación por vía negociada del conflicto armado más largo digamos en este continente hace más de 50 años nosotros somos de la camada que negoció en los años 90 como decía ahora al comienzo negociaron cuatro organizaciones guerrilleras y ahí hubo un momento un contexto de negociación que es muy diferente al de ahora ¿qué diferencias hay? quiero hablar un poquitico de eso un poquitico de nuestra experiencia negociadora de aquellos años y cómo vemos esta negociación de ahora y el conflicto cómo se vislumbra ahora hay una si no lo han leído les recomiendo a todos muchísimo todas estas conclusiones todas estas investigaciones de la comisión de escarecimiento histórico que presentó hace dos meses en La Habana las 14 investigaciones de los 14 académicos son supremamente ricas son cerca de 700 páginas pero creo que hay que leerlas despacio para darse una idea más o menos también de cómo es de conflictiva la misma lectura de la realidad del conflicto colombiano con decirles que hubo 14 lecturas distintas 6 escogidos por el gobierno 6 escogidos por la guerrilla 2 relatores 1 escogido por el gobierno 1 escogido por la guerrilla y ni siquiera los relatores se pusieron de acuerdo afortunadamente no se pusieron de acuerdo sino que se pusieron de acuerdo únicamente en que la visión es pluralista la visión es múltiple de los conflictos colombianos y del conflicto colombiano y ahí quien se llegue a esa página va a encontrar diferentes visiones desde diferentes ópticas del conflicto colombiano va a mirar qué rico es también qué complejo qué complejo es y cómo entonces se negocian esos conflictos habría que decir entonces un poquitico de la experiencia en los años 90 como negociadores de paz precisamente que hay que ubicarse claramente en el contexto histórico en el contexto social en el contexto económico en el contexto geopolítico que se iba en cada uno de esos momentos para negociar un conflicto es decir un conflicto armado en este caso quiero decir hasta dónde estamos en condiciones de negociar de negociar qué de negociar para qué pero lo fundamental dijera yo es que nosotros miramos los últimos 40 años en Colombia quiero decirlo a partir de 1982 gobierno de Elisario de Tancur Colombia empezó a tramitar la negociación de los conflictos después de los tiempos de la guerrilla de los años 60 y 70 después de los tiempos del Turbay Instituto de Seguridad después de la violencia tremenda que se imprimió por el narcotráfico por la guerrilla por el Estado por la violencia común el aprender a tramitar los conflictos armados a negociar los conflictos armados que ya nos tiene 30 años casi 40 años en esta disposición por tanto hay cosas que aprender cosas que estudiar de fracasos de aciertos y eso es una es una ciencia también que hay que analizar permanentemente porque cuando analizamos el conflicto colombiano y el tema del poscoflicto yo quiero decir lo siguiente lo fundamental del poscoflicto tiene que ser cómo construir una cultura de paz y una cultura de paz en un país que tiene una matriz cultural histórica de violencia se ha discutido mucho entre los violentólogos o los pasólogos que llaman ahora si en Colombia hay una cultura de la violencia yo dijera siguiendo un poquitico a Semelman hay más bien una matriz cultural de violencia que tiene para mí dos fuentes básicas aunque son muchas más por supuesto nuestra cultura tradicional heredada de los hispanos hispánicos y segundo sobre todo porque llevamos 200 años 200 años de vida republicana en medio de conflictos armados en medio de guerras civiles permanentemente y por tanto nos hemos acostumbrado a relacionarnos entre nosotros los colombianos como enemigos hay una frase que me gusta mucho de García Márquez en el general de su laberinto que cuando Oliva se va triste para buscar una salida para Europa en medio de sus delirios dice cada colombiano es un país enemigo está reflejando simplemente esa costumbre nuestra de relacionarnos por medio de la violencia la violencia armada la violencia física la violencia verbal la violencia simbólica como cambiar esa matriz de relación por una relación distinta tolerante de negociación de conflictos de reconciliación es una tarea que se llama cultura de paz es una tarea larga es una tarea profunda y donde la educación donde el maestro donde la maestra que llegan a las comunidades más alejadas del país tiene un papel fundamental que jugar se da cuenta que esa conducción análisis de los conflictos es fundamental para poder superar la cultura de violencia y construir la nación en paz o sea que en definitiva el posconflicto significa después de los acuerdos de paz de dejación de armas de negociación de la lucha armada lo que exige es la construcción por patria de la sociedad colombiana de un país en paz de un país democrático de un país en justicia pero eso tiene su complicación repito porque hay que ubicar primero cuáles son las matrices de la violencia que tenemos construir una cultura de paz y empezar a ubicar básicamente entonces cuáles serían los papeles que la educación tiene en esta coyuntura hay que ya ustedes como maestros o maestras saben que hay que huir de formas de educación que en el pasado se han venido criticando históricamente en América Latina la educación bancaria por ejemplo que criticó Freire que plantearon un primer punto de discusión frente a la educación tradicional ustedes que son maestros y maestras o los estudiantes saben de eso y hay que ubicarse críticamente frente a la cátedra que dicta cada uno o la relación con la comunidad hasta donde mi pedagogía de investigación o de educación o hasta donde mi relación con los demás sigue ese tipo de educación bancaria que simplemente acumula que no respeta que no crea con los demás segundo y esto repite la rapidez pero como tenemos tiempo corto el tema de una educación clara una crítica clara a la educación colonizada en la en la concesión de Escobar sobre el papel que juega la educación colonizada en América Latina el papel que juega esta educación occidentalizada en los elementos de la represión y la opresión en nuestro continente es fundamental comprender ese papel separarse de él y empezar a trabajar una forma de educación precisamente postcolonial como buscar elementos de liberación de autonomía elementos de reconocimiento de la comunidad misma criticando todas estas metodologías tradicionales de la investigación la tercera es la crítica a la educación neoliberal esa educación que significa simplemente la promoción del individualismo la promoción de la competencia y que junto con estos elementos que llevamos atrás de otros tipos de educación significa precisamente la permanente educación para la alienación para la enajenación y ahí es fundamental entonces ir asumiendo el papel que la educación debe ir concretando como un concepto de carácter liberador qué papel entonces juega finalmente la educación pública en el postconflicto yo dijera fundamentalmente hay que trabajar en este concepto a nivel de toda la educación algo para ustedes es muy común y que ya parece prácticamente de perogruyo y es que fundamentalmente hay que pensar en que en el debate educativo hay que pensar en la defensa de lo público como bien común la educación pública y lo público como bien común este concepto de bien común es fundamental frente a la educación neoliberal y este concepto de bien común es fundamental frente a la alienación inclusive de los conceptos que se viven mire hablaba de la matriz violenta que tiene la cultura colombiana la matriz histórica violenta que tenemos hay que decir también que parte de esta desnajenación de la educación parte por una crítica fundamental de los conceptos González Casanova dice que es la hora de confrontar los conceptos tradicionales que se han venido manejando sin crítica y que se han convertido prácticamente en normas que no se miran en el fondo qué significa decir eso por ejemplo uno de los problemas claros del debate de la confrontación en el conflicto y en el posconflicto sigue el debate por el relato quién cuenta la historia cómo la cuenta y de qué concepto le estamos valiendo dice González Casanova hay que recuperar el sentido verdadero del concepto de democracia del concepto de libertad del concepto de paz diría yo del concepto de reconciliación en el país en este momento cuando hablamos todos de de proceso de paz y de reconciliación hay que tener mucha atención hay que ver mucho papel muy importante en la educación en cómo develar los conceptos erróneos o equivocados o interesados que nos quieren vender desde las oligarquías desde los poderes económicos nacionales o transnacionales sobre estas palabras que aparecerían neutras pero que no son para nada neutras qué significa democracia cuando se habla de democracia desde los medios desde los factores políticos desde el imperio desde los medios globales de comunicación qué significa democracia qué significa libertad nosotros nos dicen no es que la dictadura cubana no es que la democracia está amenazada en Venezuela y son campeones demócratas de la oposición del gobierno de Maduro hay que ser capaz de cuestionarse esos conceptos que están detrás de eso que la gente recibe como sin ningún sin ninguna afán de inventario y ahí repito el maestro la maestra el educador la educadora debe ser capaz de conducir y dirigir esa crítica y tenemos que rescatar el verdadero concepto básico que significa en estos estos factores la defensa en segundo lugar la defensa de la diversidad frente a la imposición de pensamiento único hay que ser claro que una de las fuentes de la dominación y de la colonización ha sido la imposición de pensamiento único afortunadamente en América Latina con esta epistemología del sur que está trabajando por ejemplo en aventura dos santos sus a dos santos o la teoría esta de la poscolonialidad que ha trabajado Escobar se está criticando fuertemente el tema de esta imposición occidental de un modelo único de un modelo occidental de cultura del cual tenemos que precisamente dijera yo separarnos diferenciarnos la defensa la defensa de la multiculturalidad y la reivindicación de la cultura propia frente a la imposición del modelo occidental esa perspectiva de descolonización que decía ahora la reivindicación de un modelo de desarrollo distinto que es fundamental los movimientos sociales en América Latina están mostrando sobre todo en el caso de Bolivia sobre todo en el caso de Ecuador de otras regiones como una concepción distinta del desarrollo a las que nos han impuesto de las economías centrales es fundamental para encontrar caminos alternativos a los pueblos de América Latina la defensa del legado cultural y natural la relación nuestra distinta con naturaleza todo esto significa en el papel cotidiano del maestro de la maestra condiciones de que como debe implicar su pedagogía su relación con las comunidades su relación con la gente y la construcción precisamente de condiciones para un por conflicto diferente y que supere que significa superar no solamente repito la guerra sino esa cultura de matriz violenta que tenemos históricamente en Colombia y asumir por supuesto la conciencia de los paradigmas étnicos ambientales y feministas que han inculcado en el debate pedagógico en el debate ético en el debate filosófico en el debate inclusive del conocimiento de América Latina elementos nuevos y más radicales de comprensión de los fenómenos tradicionales de enajenación y de explotación finalmente cuáles son las tareas de posconflicto armado y aquí hablo para todos y para todas y para los maestros que están repito en lo más profundo de la geografía del país porque tienen un papel de liderazgo en estas comunidades y para construir el conflicto armado qué tareas son fundamentales entonces repito lo que decía ahora la constitución de la paz es un campo de disputa y por lo tanto la comprensión de las palabras es fundamental entonces el relato sobre la paz sobre la reconciliación sobre la libertad sobre la democracia sobre la justicia qué es reconciliación para un empresario qué es reconciliación para un campesino qué es reconciliación para un maestro qué es reconciliación para una comunidad no son palabras unívocas entonces ser capaz de confrontar de criticar de asumir una distancia crítica frente a los conceptos y crear con las comunidades conceptos más justos la necesidad en este conflicto de acompañar a las comunidades en la construcción de memoria y esclarecimiento de la verdad la memoria histórica es fundamental para que el conflicto pueda llegar en la construcción de la verdad se habla ahora de cuál es la verdad del conflicto cuáles son los las víctimas cuáles son los victimarios qué responsabilidad tienen y es fundamental en un proceso de paz y de reconciliación que haya verdad sin verdad es imposible es lo que no se puede negociar cuando un día vemos la propuesta del presidente Gaviria de decir no, la justicia transicional hay que aplicársela a todo el mundo no solamente a la guerrilla no únicamente al ejército sino también aquellos empresarios dice él que de buena voluntad apoyaron a los paramilitares y entonces necesitamos una justicia transicional hay que decir claramente sin verdad es imposible cualquier tipo de justicia la verdad es fundamental no se puede volver nuevamente a las leyes de amnistía en los años 50 aquí no ha pasado nada la construcción la centralidad de las víctimas y sus derechos a la verdad la justicia y la reparación en estos últimos años después inclusive de la negociación de los años 90 que estuvimos nosotros más adelante en medio de la negociación con los paramilitares lo importante que el país vivió fue el hecho que por primera vez las víctimas aparecieron como sujeto social y se han ido construyendo como sujeto político en la realidad colombiana hoy son indispensables y fundamentales uno de los elementos fundamentales que estamos viendo en La Habana que es positivo en la negociación es que han llegado las víctimas a hablar de la mesa de negociación a plantear sus puntos de vista y hay un reconocimiento que parte inclusive de punto de vista normativo en Colombia con la ley 1448 víctimas instituciones de tierra que es las víctimas como sujeto y es un paso muy importante la justicia transicional y la justicia restaurativa mire quiero hablar sobre todo del segundo punto justicia restaurativa la transicional pues se aplica y se negocia entre los armados que tipo de justicia o que tipo de justicia de acuerdo con el acuerdo de paz que se vaya a ver pero en las comunidades es fundamental la justicia restaurativa que significa como aplicando modelos de justicia que permitan acelerar medidas de reconciliación en las comunidades sobre la base de la verdad y el reconocimiento empezar a reconstruir los tejidos sociales esa es fundamental como un ejercicio de negociación de conflictos y hay muy tiempo de negociación de justicia en cada comunidad por eso insisto en que esta restaurativa tiene mucha más riqueza en el ámbito de lo comunitario y es fundamental que maestros y maestras asuman el compromiso con esto entiendan que es sean capaces de asumirlo y conducir inclusive a esos espacios que se van a ver en Colombia ahorita con la negociación de paz en muchas regiones del país como llegan los victimarios como se interlocutucan con las víctimas y como es posible o no reconstruir tejidos sociales inclusive reconciliaciones desde ese punto de vista de una construcción de un país en paz y termino diciendo que todo esto requiere fundamentalmente para cada uno para cada uno con carácter personal una ética profunda de un compromiso personal con la habilidad de las personas y con la construcción de una sociedad colombiana en paz y justicia en esas condiciones la ética que requerimos y que el país requiere muchísimo hoy es la que fundamenta el compromiso particular individual con la construcción de un posconflicto repito y con la construcción de una sociedad que supere esa matriz cultural tradicional de la violencia y sea capaz de construir conjuntamente para construir el posconflicto una cultura de paz muchas gracias muchísimas gracias profesor Fernando pasamos la palabra profesor Santiago más perdón profe muy buenas tardes y muchas gracias a todas y todos por venir a las profesoras que han ideado esta primera cátedra de egresados como el tiempo se puede acabar antes de que termine voy a empezar por la cola voy a dejar planteada una propuesta en el sentido de que esta cátedra se convierta en una cátedra abierta permanente y multidisciplinaria porque es ahora una necesidad social política y pedagógica para todo el país y que esta cátedra sea regular y que sea además sin ningún costo y que sea para toda la comunidad sería la esta sería la semilla y muy buen comienzo y felicitaciones a ustedes para iniciar le dije aquí al compañero Fernando que me le iba a pegar ahí de algunos de los datos que dijo para generalizar él hablaba de cómo tenemos que empezar por qué es lo que significa para nosotros paz libertad democracia reconciliación entre otras y yo agrego todo el lenguaje tiene que ser sometido a una depuración a una limpieza de las palabras a una precisión y entre ellas las que designan a quienes nos hemos dedicado a la tarea para la cual nos formó la facultad de educación es decir qué significa ser maestro y qué diferencia tiene con ser profesor ser pedagogo ser institutor o ser docente no es lo mismo y en esa recuperación de identidad empezaríamos a encontrar el sentido de nuestro quehacer en la cátedra en el colegio en el preescolar en la sociedad voy a hacer referencia a una ponencia que presenté hace dos años en un foro que se llamó calidad de la educación en medellín exactamente el 18 de mayo de 2013 y voy a presentar de esa ponencia algunos datos para esa época 2013 según un investigador de defensa y seguridad Alejo Vargas y citando fuentes oficiales decía que 27 billones de pesos anuales se gasta el estado colombiano en guerra daba algunas cifras como para poder que ese dato quepa en la cabeza o en la imaginación hacia estas comparaciones un soldado que esté fuera de operación le cuesta por día a los colombianos 800 mil pesos si uno compara 800 mil pesos o sea lo que cuesta un soldado al día fuera de operación y piensa el estado colombiano asigna por cada niño para la niña niño o adolescente bachillerato lo que aporta para la llamada gratuidad de la educación está en promedio en 100 mil pesos al año o sea lo que vale un niño todo un año lo que valen ocho niños todo un año un soldado fuera de operación un día y si el soldado está en combate está en operación cuesta a los colombianos tres millones de pesos al día o sea que dos días de un soldado combatiendo nos cuesta a los colombianos seis millones un solo soldado dos días y seis millones es aproximadamente lo que vale un semestre de un posgrado en una universidad o sea que el gasto en guerra es enorme segundo dato de la ponencia que presentamos en el foro la corrupción para ese momento citaba a un director de conciencias que decía que el presupuesto que el gobierno nacional asigna para la investigación en todo el país y en todos los campos es el equivalente a lo que se va por las alcantarillas de la corrupción en un solo día o sea que es gravísima también y la tercera el tercer dato era que decía en esa ponencia era la necesidad de auditar la deuda externa tres premisas guerra deuda y corrupción como elementos indispensables a eliminar o auditar en el tercer caso para poder lograr que haya inversión en educación si es que se hace los tratados de paz y se incrementa la corrupción esa limpieza o esa depuración de términos de que hablaba el profesor Fernando y de la cual hice una acotación va orientada a lo que en general yo llamé acá la comunicación yo soy aferrado a la morfología de las palabras y en la morfología de la palabra comunicación se define mejor como el proceso mediante el cual entre varios nos hacemos o hacemos uno solo cuando hablamos de comunicación el centro el corazón de la palabra es un que remite a uno o uno o una y un par de sonidos ic que es lo que nos queda del verbo fichere o facere que es hacer hacer como está en Don Quijote de la Mancha cuando habla de vuestra fermosura y tal cosa un elemento de partida de todos los maestros yo prefiero el término de maestros es el hecho de comprometerse en el corazón de la palabra comprometerse está met que remite a meta objetivo punto de llegada como en la palabra metodología el estudio de los caminos que nos llevarán a una meta a un propósito a un punto de llegada pero los otros elementos de la palabra nos indican que esto lo tenemos que hacer junto a otros y otras o en compañía de otros o de otras en favor de lo que nos convoque que en este caso es la paz y que para eso tenemos que realizar muchas acciones como nos dice la terminación verbal en comprometer y es cada una y cada uno como nos lo indica el sufijo final de la palabra comprometerse cada una y cada uno no se puede construir un país diferente con gente indiferente he leído en los muros de la ciudad dice dentro de las experiencias que hemos realizado colocando al centro un corazón que es la paz y desde donde trabajarla en las instituciones educativas en las facultades de educación etcétera habría que trabajarla también desde las definiciones o conceptos como decía Fernando desde el arte desde el cine desde la pintura desde lo que han sido las vidas de los luchadores y las luchadoras por la paz desde la literatura en su forma poética teatral novelística o desde la literatura jurídica bíblica también desde los símbolos desde lo que es la música desde lo que son los premios Nobel de la paz y sus discursos acciones y propuestas desde lo que es la historia de la guerra y desde lo que han sido los movimientos nacionales y mundiales por la búsqueda de la paz pero también haciendo la depuración porque cuando organizamos ese esquema alguna estudiante apenas de grado décimo de bachillerato se inclinó por ese lado y buscó lo que eran los cuerpos de paz y el trabajo final que hizo que fue otro esquema ella dice que son los cuerpos de paz un organismo de la CIA que es una agencia de espionaje terrorífica y todopoderosa cuyo propósito es dominar a América Latina y el Caribe en nombre de la libertad y el destino y el destino manifiesto de los Estados Unidos o sea no todo lo que lleve la palabra paz es realmente paz es guerra y allí ella nos traía algunos otros conceptos que son un brazo injerencista de la CIA que son voluntarios en número creciente y que están íntimamente relacionados con la educación esta experiencia fue en una institución educativa del barrio Aranjuela Lorenza Villegas de Santos y nos decía como el regreso a Colombia que está ocurriendo en estos momentos demuestra las mejoras en el nivel de seguridad según William Brunfield embajador que era de los Estados Unidos en Colombia pero están penetrando las comunidades en las escuelas las secretarías de prensa de la casa de Nariño entre muchas otras cosas algo a lo que le debemos prestar suma atención en una pedagogía diferente a Fernando Fernando Centro y lo anunció pues su intervención desde el punto de vista político yo lo voy a centrar más desde lo pedagógico es aprender a argumentar y la argumentación consiste en demostrar tesis y esa argumentación o es técnica o es probatoria pero siempre tiene que ser tener una estructura formal tiene que tener una relación de conocimiento y tiene que basarse en la aceptación de razones y en la movilización a la acción ya sea que se haga una argumentación inductiva o deductiva y que se eviten los argumentos emotivos como los temores los gustos los prejuicios por su facilidad para ser rebatidos otro elemento que la pedagogía del posconflicto o la pedagogía para la paz o para el neoconflicto o para los posacuerdos que hay que rescatar en Colombia y está muy perseguida en este momento es la crítica las pedagogías críticas o cualquier actitud crítica en Colombia apenas ayer conocimos un comunicado firmado por una enorme cantidad de universidades y profesores de Europa y de otros lugares del planeta aquí no se le ha hecho mucha bulla una brevísima locución presidencial anoche porque ya amenazaron a una cantidad de profesores de allá en Bogotá de la Universidad Nacional porque son pedagogos críticos y ahí tenemos varios profesores por fuera del país o en procesos de de encarcelamiento por su carácter crítico nosotros tenemos que entender que la crítica no es difamación no es chisme no es rumor no es un porque sí o un porque no la crítica es un proceso que parte de la información objetiva y eso significa que tiene que ser verificable demostrable y comprobable que pasa por el tamiz de un juicio ético donde se mire si está completa la información la veracidad de las fuentes afines y adversas la confrontación con principios y valores la imparcialidad del lenguaje y el equilibrio informativo que no sea adjetival ni anfibológico ambiguo etcétera que su propósito es la generación de opinión personal y opinión pública la opinión pública que fue definida por Bolívar como la fuente suprema de poder la opinión que es fuente de consensos de convivencia y de diálogo que garanticen la pluralidad y la diversidad y que la crítica es una categoría filosófica además de ser género literario es una práctica democrática y es una necesidad social sin esos elementos no avanzaríamos mayor cosa luego tendríamos que empezar y por eso proponía la la cátedra abierta de pedagogía para la paz o de educación para el posconflicto porque de lo que poco conocemos los maestros y las maestras en Colombia son de estrategias para infundir pensamiento crítico estrategias que son afectivas estrategias cognoscitivas estrategias cognoscitivas como micro y como y como macro habilidades y a partir de ahí comenzar a construir una serie de estrategias de trabajo propiamente dicho a manera de ejemplo y algunas que hemos realizado en instituciones educativas acá en Medellín aplicar redes causales resulta que el conflicto en cada sector de la ciudad de Medellín o en cada región del departamento y en cada región del país se ha vivido en diferentes manifestaciones y con distintas intensidades y por consiguiente el conflicto no significa lo mismo para todos y aquí comenzamos el trabajo de la red causal cuál es en su concepto la principal necesidad interés o problema que usted observa en su comunidad o en su entorno o en el país y una vez identificado ese problema de manera individual entonces cuáles son los problemas que causaron ese cuáles fueron los factores que causaron el problema principal y luego cuáles serán los problemas consecuencia y qué propuestas de solución plantea pero esto no dejarlo en el plano individual sino luego trabajarlo por equipos por grupos por colectivos e identificar o a lo mejor construir una jerarquía de problemas de alternativas de solución y darle salida a esto a través de los mecanismos sociales y de los medios de comunicación y del trabajo comunitario la siguiente cuestión otra alternativa que no alcanzaremos a desarrollar será el trabajo por equipos o trabajo por colectivos esta metodología la encontramos en otros países donde ha habido ese tipo de situaciones entonces por ejemplo aplicándola acá un trabajo por colectivo sería un colectivo un grupito un equipo que se se especializa entre comillas en narcotráfico otro en desaparecidos y desaparecidas otro en exiliados y exiliadas en presos políticos en insurgencia en temas de género en temas de paramilitarismo en temas de función de los medios de comunicación de desempleo y subempleo o de la escuela como territorio de paz cada equipo profundiza en todos estos tópicos desde su historia sus manifestaciones presentes sus proyecciones alternativas de solución se comparten actividades artísticas y culturales se comparten publicaciones se realizan plenarios se levantan propuestas y también se socializan y se recurre a los digamos a los mecanismos de estado o a los trabajos comunitarios para superarlos o algunos ejemplos que nos podrían servir para eso son lo que se han llamado las comunidades de paz y las zonas de reserva campesina que están por autogestión logrando paz en sus territorios una alternativa más que proponemos es el trabajo con el cine hay mucho cine y muchísimos documentales pero no nos podemos no nos podríamos quedar con hacer la proyección de la película sino canalizar el cine desde su mar pues cada película cada evento desde su marco histórico sus aspectos políticos sociales ideológicos y por supuesto llegar a conclusiones que permitan desarrollar estrategias de solución de los problemas en la comunidad hay alguna un minuto me va quedando hay una actividad que hemos desarrollado en alguna parte y es qué pasaría si tal cosa yo aquí ensayaba varias preguntas todas las salidas de Tomno qué pasaría si si esta tarde se rompieran los diálogos de La Habana si se firman acuerdos de paz con las FARC pero no con el ELN ni con el EPL si Timochenko fuera presidente de la República de Colombia si el conflicto social se agudiza después de la firma de los acuerdos con la insurgencia yo formulé 25 pero cuando uno hace un trabajo de estos uno presenta cualquier cantidad pero deja espacio para que la gente escriba más y esto no es para que se quede ahí tampoco yo lo basaba en este principio la respuesta es a la pregunta qué pasaría si la muerte no existiera formulada por Tomás Carrasquilla y por José Saramago dieron lugar a dos excelsas obras literarias a la diestra de Dios Padre en el caso de Carrasquilla y las intermitencias de la muerte de Saramago y no es solamente para generar literatura sino para hacer conciencia y para desarrollar alternativas de paz cierro esta parte diciendo dos cositas apenas 30 segundos aquí la Universidad de Antioquia por convenio con el gobierno de Cuba desarrolló hace 20 años un posgrado que se llamó Pricrea pensamiento reflexivo y creatividad para la educación ahí hay por lo menos 5 o 6 estrategias que son absolutamente aplicables y muy específicamente para este momento porque todas conducen al desarrollo del pensamiento de más alto orden que después podríamos ver qué es eso profesor Santiago muchísimas gracias damos paso al profesor Luis Fernando Herrera que nos va a ilustrar otra dimensión sí buenas tardes para todos para todas desde la corporación región agradecemos muchísimo a la facultad de educación por esta invitación esta posibilidad de conversar sobre la educación y su papel en el postconflicto armado nos es para nosotros muy estratégico y profundamente les damos las gracias porque nos permite ir generando unas reflexiones que hemos venido haciendo desde hace un tiempo pero también reconociendo unas que efectivamente están muy cercanas a esos debates y a esas también propuestas en las que efectivamente nos hemos embarcado desde hace varios años y que ahorita en varios territorios del país estamos tratando de construir la reflexión que les voy a proponer en este momento en estos 15 minutos espero con juicio va a estar digamos centrada en el papel de la educación aunque región no entiende la educación solo como escolarización aquí el papel del derecho a la educación va a ser muy importante entonces vamos a centrarnos ahí en qué significa la garantía integral del derecho a la educación en el marco del postconflicto armado y en la construcción de una paz estable y duradera y en ese marco del derecho a la educación también entender cómo la educación a lo largo de la vida y la educación más allá de la escolarización en el entendido también de territorio de sistema educativo integrado al territorio tiene unos retos y tiene unas propuestas precisamente para ir construyendo lo primero que queremos plantear es que esos acuerdos de La Habana son un aporte para ponerle fin a una guerra que tal como lo han dicho o por lo menos parte de esta guerra de este país es de larga duración y que aquí queremos llamar la atención en términos de no es menor lo que está pasando en el país y ahorita lo vamos a ilustrar un poco centrándonos en los niños niñas y adolescentes y su impacto precisamente en el derecho a la educación y que esa construcción es decir la construcción de una paz estable y duradera efectivamente no sale automáticamente de los acuerdos de La Habana pues precisamente porque es un proyecto social, político, económico y cultural pero sin ese acuerdo de La Habana ahí estamos cojos es decir sin ponerle fin sin sacar por lo menos en un tiempo esas personas hombres, mujeres, niños que están en esa guerra ese costo inmenso que nos hablaban ahorita sobre qué significa mantener la guerra cada día en este país creo que esa posibilidad de construir paz estable y duradera se ve cada vez más lejana en ese sentido yo quería compartirles a ustedes el último boletín de Coalico este boletín nos está planteando del enero del 2014 a noviembre del 2014 cuáles fueron las acciones armadas de la es decir acciones armadas de diferentes grupos en el país es un poco para plantear la importancia que tiene el fin de esa confrontación estas variables tienen que ver con la resolución de la ONU en términos de uso utilización y reclutamiento de niños niñas en el conflicto y aquí vemos un poco el alcance de esas acciones armadas y su impacto en los niños niñas y adolescentes como ustedes ven hay 80 casos por ejemplo de digamos vulneraciones al derecho a la vida es decir a niños niñas y adolescentes muertos también quisiera plantear esta de 174 acciones de guerra frente a infraestructura ciudadana que afecta directamente a los niños niñas y adolescentes y de esas 174 138 acciones de guerra fueron contra instituciones educativas es vital digamos no caer un poco a nuestro modo de ver en la idea de que esta guerra hay que combatirla con guerra de que hay que acabar con ellos con ametrallamientos con bombardeos con digamos fortalecer el pie de lucha más dinero para el combate cuando efectivamente esto tiene un impacto directo en los niños niñas y adolescentes y por supuesto en su derecho a la educación esa otra gráfica habla de quienes son los autores de esos ataques si ustedes ven las guerrillas con el 50% y de ellas el 60% de esos ataques es de las FARC está planteando precisamente que es vital y urgente y necesario una negociación pacífica o por la vía no armada de este conflicto y lo otro que es muy importante para tener en cuenta es que entre grupos armados sin identificar y neoparamilitarismo estamos hablando de casi un 41% ¿cierto? lo sumé bien un 41% de acciones de digamos grupos armados sin identificar es decir se está degradando y lo que plantea la matriz de Notre Dame por ejemplo en términos de conflictos es que después del proceso de pactos lo que se viene es una escalada de violencia pues porque se desestructura los mandos y ahí el país tiene que también entender que ese va a ser un momento difícil para el país después de la firma de los acuerdos porque todos los conflictos en los que había negociación terminan en un periodo de escalamiento de la violencia este otro mapa que es traído de un artículo de las dos orillas de la Fundación Paz y Reconciliación de un estudio que hicieron sobre índice de vulnerabilidad en el país para el conflicto en el conflicto armado después de la si se hay firma de los acuerdos nos muestra donde hay presencia de las FARC donde hay una fuerte presencia de las FARC del ELN y lo que significaría entonces en términos de vulnerabilidad es decir de activación nuevamente del conflicto armado ese mapa de Colombia es decir esas zonas rojas son una alta vulnerabilidad en la que posiblemente si no hay una serie de estrategias que plantean en esa investigación muy interesantes como conquistas tempranas que tiene que ver con garantía de derechos básicos procesos de justicia si no hay esas acciones esas líneas estratégicas estamos viendo como este país está digamos en un momento bien importante o muy vulnerable por decirlo de alguna manera en términos de la posibilidad de que se reactive el conflicto y eso tiene que ver por un asunto importante y es que a la base de este conflicto está una lucha por la equidad la igualdad la garantía integral de derechos y ahí tenemos graves problemas de institucionalidad una vez se firme esos acuerdos en La Habana la gran pregunta es cómo copa el Estado colombiano a través de su institucionalidad legítima estos territorios que la única institucionalidad o la gran institucionalidad han sido los grupos armados ese corredor que vemos ahí que toma Antioquia está acogiendo parte del nordeste antioqueño el bajo cauca el sur de Córdoba parte de Urabá hay un corredor ahí muy importante donde se ha desarrollado esta guerra con intensidades tremendas y ahí la pregunta es la baja institucionalidad que tenemos una institucionalidad muy débil que además está combinada con asuntos de corrupción etcétera etcétera que hace más complicado el panorama ahora cuál es el lugar de la educación entonces allí desde la corporación región hemos planteado que hay que tratar de identificar esos actores en este momento para trabajar con las víctimas es muy importante la reflexión en términos de cómo se piensa la restitución de su capacidad de agencia cómo se piensa las víctimas en la posibilidad de restitución de su capacidad de sus oportunidades de la posibilidad de desplegar esa ciudadanía que efectivamente se ha visto digamos bloqueada por primero asuntos estructurales de vulneración de derechos y segundo pues porque la guerra lo que busca es que las víctimas precisamente como mecanismo de guerra se despoje de su capacidad para no enfrentar el miedo para no enfrentar a los otros allí nosotros planteamos que hay que fortalecer las capacidades locales que en términos precisamente de Marta Nozman de Marta Sienes cuáles son las oportunidades para el despliegue de la ciudadanía cuáles son las condiciones que se tienen que construir para que una ciudadana pueda ejercer su ciudadanía y construir allí y desplegar ese derecho en todas sus dimensiones aquí nosotros nos pegamos en términos del enfoque de reparación transformadora para el trabajo con víctimas hay enfoques de reparación que lo que dicen es en una guerra lo que hay que hacer es reparar a la víctima a su estado inicial o sea antes de que empiece la guerra pero cuando uno hace el mapa de este país dónde está la guerra quiénes son los afectados por la guerra volverlos al estado inicial es volver al estado de pobreza no tienen educación no tienen derecho a salud entonces allí hay una perspectiva en términos de la reparación tiene que ser una oportunidad para la transformación porque si a la base está un conflicto que se estructura por la desigualdad y por la vulnerabilidad de derechos no puede ser que la reparación sea volver al lugar inicial donde había vulneración de derechos igual entonces la reparación transformadora es una perspectiva que permite que los derechos vulnerados efectivamente para avanzar en términos de un conflicto o de la superación de este conflicto armado pues esos derechos sean o sea los niños niñas en el caso de la educación y adolescentes puedan gozar íntegramente de ese derecho a la educación y eso lo ponemos en términos de investigaciones o ejercicios que la corporación regional ha realizado Antioquia la más educada nosotros estuvimos al frente de Escuela Busca al Niño y a la Niña y se desarrolló en Bajo Cauca y Urabá después de que también aquí la Universidad de Antioquia y la Facultad de Educación participaron de ese proceso en Medellín se escaló a Antioquia y encontramos en Antioquia la más educada con la inversión que hay en educación en una semana solo una semana de búsqueda activa 10 mil niños por fuera del sistema escolar perdón estoy diciendo mentira 2 mil 800 en una semana 2 mil 800 niños y niñas por fuera del sistema escolar 10 mil son en Córdoba en el sur de Córdoba 2 mil 800 en una semana de búsqueda donde el el asunto que se estaba reflejando es que no había maestros suficientes la infraestructura es inadecuada o no hay suficientes escuelas hay hacinamiento escolar y en esa perspectiva lo que tenemos que decir también a propósito del debate nacional sobre la calidad de la educación es no es cierto es una absoluta mentira que el país haya superado la pregunta sobre cobertura inclusión no es cierto en Córdoba en el sur de Córdoba estamos trabajando hace rato y hay 10 mil niños por fuera del sistema escolar y otros cuatro departamentos del país donde estaba el ministerio de educación a bordo Naciones Unidas Corporación Opción Legal una institucionalidad robusta y no fueron capaces de vincular al sistema de esos niños identificados sino un 20% de los identificados ¿por qué? porque no hay maestros porque no hay escuelas porque hay conflicto lo que quiero decir ahí además es que si uno mira el plan de desarrollo nacional uno no entiende ese discurso además demagógico de la educación como motor etcétera etcétera tenemos que mejorar el ranking ustedes no saben la desazón que significa ver el plan chocó del ministerio de educación y identificar las líneas estratégicas que el ministerio tiene para ese departamento uno pues compañeros del equipo tuvieron gran angustia después de leerlo porque las estrategias parecen salidas como de otro país están en otra en otra dimensión esa idea de la garantía integral del derecho a la educación nosotros hemos venido planteando que tiene que estar avanzando el país en indicadores del derecho a la educación y no indicadores de servicio educativo como lo que tenemos en este momento y para eso proponemos una lectura que todavía es lo básico en el país que es desde el sistema de las 4A que ahí recoge las recomendaciones de los pactos internacionales que Colombia ha firmado y ahí poder pensar efectivamente en una garantía integral de derechos pero no solamente es el cupo sino también la posibilidad de acompañar digamos a través de como un niño y una niña que ha pasado en el municipio que ha sido asesinado su mamá su papá ha sido desplazado etcétera etcétera se puede recuperar o sea no es suficiente con que el niño y la niña tenga el cupo tenga la mejor escuela tenga restaurante ese niño y esa niña ha sido afectados psicosocialmente y allí es muy importante pensar desde nosotros aquí planteamos conceptos para seguir puliendo quitando el tema de la resiliencia o la resiliencia crítica para no seguir pensando que la resiliencia es como la esponjita que usted aprieta le echa agua le echa basura y usted vuelve a estar igual ahí hay una efectivamente contradicción con el enfoque de derechos la resiliencia crítica es listo yo me recupero pero garantíceme la no repetición eso no me puede volver a pasar no podemos formar para que usted aguante y aguante las mismas cosas sino en términos y en perspectiva ciudadana es eso que está ahí exijo además porque es mi derecho que no haya repetición no puede haber repetición en ese sentido la resiliencia o no solamente atender el tema estructural del derecho a la educación sino también la perspectiva de que hago con ese derecho como me puedo como puedo desplegar ese derecho y también pensar en el tema de los excombatientes allí en el el de víctimas estamos pensando la idea de la reparación transformadora aquí con excombatientes también tenemos que pensar esa idea de la reparación porque los niños niñas y adolescentes obviamente mirando los límites de la ley son víctimas precisamente de uso y reclutamiento no pueden entenderse necesariamente o por lo menos por ley como en términos de garantía de derechos como victimarios es decir excombatientes y en esa perspectiva habrá que acompañar psicosocialmente también para desentrañar esas matrices de la guerra y la violencia que inclusive los hacen estar en las filas con me pueden digamos jurídicamente siempre serán víctimas pero en términos subjetivos ahí hay un acercamiento por el reconocimiento por el poder que ejercen allí o sea también hay una serie de seducción que opera también en participar en los grupos armados y allí es muy importante pensar en restituir a esos excombatientes y pensar en esas digamos apoyo psicosocial Natalia Springer en su texto como ahí se me olvidó Corderos en medio de lobos planteaba que cuáles son las prácticas de reclutamiento en los grupos armados entonces cómo hacen para que los niños se vayan acoplando a la guerra y a los grupos entonces narran los niños que les dan una parte humana a cada uno de ellos y se tienen que quedar con esa parte humana hasta que se descomponga para que le quite el miedo a la muerte ese tipo de formación ese tipo de historias en la escuela no se hace ni con una pedagogía tradicional ni se hace simplemente que tengan acceso al grupo ni esto estructural que les digo que es muy importante sino hay también un acompañamiento psicosocial para construir una matriz distinta y allí también nosotros proponemos la idea de una ética del cuidado como una propuesta en este país de transformación y lo último en términos de la sociedad tenemos retos educativos y desde la comunicación pública para el cambio social es que hay una desconfianza de esta sociedad en algunos niveles con justa razón para la construcción de una sociedad en posconflicto como desestructuramos esa desconfianza y allí es muy importante plantear entonces que la construcción de una paz estable duradera el sacar el que no se pierdan más vidas en la guerra es muy importante pero también en términos de pedagogía de la memoria qué fue lo que pasó y cuál es la implicancia que esta sociedad tiene por su connivencia por su silencio con esta guerra que se degradó a tal punto es cuál es nuestro papel allí y lo último también es cómo construimos una propuesta de ética del cuidado que garantice en ese digamos en ese pacto ético la no repetición muchas gracias buenas tardes para todos y todas bueno en esta tarde yo quiero pues como compartirles es muy sincronizada con mis compañeros de panel algo que vengo desarrollando y tiene que ver con el trabajo de las emociones políticas en este momento en una coyuntura que nos encontramos de posconflicto armado posacuerdo o conflicto porque digamos no es una categoría tampoco que se pueda estandarizar es una categoría que se da en distintos tiempos y en distintos momentos y espacios y pues ha sido una búsqueda que he tenido en estos últimos digamos años bueno para empezar quiero plantear algunas cifras algunas cifras que son importantes para tener en cuenta bueno en Colombia en este momento reportado por el CODES y por unos informes que han hecho de evaluación comparada de algunos países que han estado en procesos de reparación pues ellos plantean que hay 6.9 millones de víctimas registradas en Colombia es el país que más víctimas tiene desde 1985 es importante tener en cuenta que han sido reparadas y compensadas 426 mil víctimas en 4 años es decir que la proyección al 2021 deberían ser compensadas 450 mil víctimas por año tengamos en cuenta que este es un dato de registro únicamente leyendo el estudio de Harvard aparecen varios países Indonesia Marruecos Sudáfrica distintos países países que han vivido procesos de reparación y el único país que reporta un proceso de reparación en emociones es Perú y aquí es donde a mí me da la inquietud de empezar a hurgar en el tema de la comprensión de las emociones políticas para reparar y para trabajar en educación ¿por qué? porque teniendo en cuenta que digamos la guerra la violencia que hemos vivido en nuestro país ha girado en torno a emociones que tienen que ver con el asco con el miedo con la repugnancia con sentimientos de venganza para justificar la guerra y profundizarla entonces en este sentido traigo tres relatos donde está muy clara el sentimiento de venganza para poder dar paso a unos periodos históricos que denomino en clave de emociones específicas entonces el primero Uribe desde las guerras civiles del siglo XIX hasta la violencia de la década de los 50 y en los últimos tiempos las muertes generadas por el narcotráfico muchas milicias y grupos armados han engrosado sus filas con personas que tomaron las armas para vengar a un padre asesinado una hermana violada un familiar o amigo al que robaron sus tierras también viví tan dolorosa tragedia y sentí la intensidad de las emociones que produce en particular la rabia creo que quienes sufren una pérdida por causa de la violencia tienen que tomar una decisión y que la mayoría de los colombianos optaron por tomar el mismo camino que yo seguí revista Semana Septiembre 22 del 2012 otro relato de Castaño en el texto que se le hace a él sobre la biografía Castaño en 1985 comprendió que el ejército no conseguiría ganarle la guerra a la guerrilla porque las leyes ponían en desventaja a las fuerzas armadas ante un enemigo irregular yo no estaría aquí si no hubieran secuestrado a mi padre así nuestro problemita con la guerrilla ahí comenzó la venganza de los hermanos Castaño nunca nos devolvieron el cadáver de mi padre y durante esos meses las FARC regó el cuento de que por la carta de Fidel lo habían asesinado pero nadie confirmaba la mala noticia y el cuerpo nunca apareció nuestra venganza duró dos años encontramos y ejecutamos a todos los que participaron en el secuestro solo queda uno vivo Arangura en 2001 finalmente un texto de Marulanda antes decíamos si nos sacan de la orilla del río si nos sacan de la orilla del río cruzamos hacia la otra orilla del río si nos sacan de la montaña escapamos a la otra montaña si nos sacan de una región atravesamos el río atravesamos la montaña y buscamos otra región pero el principio fue cambiando y entonces ya decíamos si nos sacan de la orilla del río los estaremos esperando en la otra orilla del río si nos sacan de la montaña los estaremos esperando en la otra montaña si nos sacan de una región en otra región los estaremos esperando pero el principio se fue haciendo más claro hasta decantarse en una idea precisa ya no solo los estaremos esperando en la otra orilla del río ya no solo los estaremos esperando en la otra región ahora volveremos a buscarlos en la orilla del río de donde un día nos sacaron volveremos a buscarlos en la montaña de la cual un día nos hicieron salir a la huyenda volveremos a buscarlos en la región de la que un día nos hicieron correr, Marulanda 2006. Podemos encontrar aquí una coincidencia en el sentimiento de venganza y aquí retomo una cita de Gonzalo Sánchez, conocida la verdad es preciso juzgar, la verdad exige justicia porque donde no opera la justicia se reinstala la venganza, con la cual volveríamos al punto de partida. Y es aquí donde en un recorrido que hago de la violencia en Colombia, de todos estos violentólogos, los sociólogos, digamos todas estas personas que han trabajado la historia de la violencia en Colombia y las comisiones investigativas de la violencia en Colombia, empiezan a hacer un desarrollo pero yo hice una lectura en clave de emociones y ubico tres periodos históricos, los mismos que ubica el profesor Jefferson Jaramillo donde el primer periodo está delimitado entre 1946 y 1964 y lo denomino de la repugnancia al exterminio del enemigo político. En ese entonces había un enemigo político, estamos en todo el contexto del bipartidismo, donde presentaban una, donde se evidenciaba fuertemente la emoción del asco y la repugnancia, asco de los godos, asco de los pájaros, de los cóndores, de los conservadores, de los liberales y esto digamos se manifestaba con campañas y consignas muy fuertes en la prensa de la época, donde invitaban al odio y al exterminio del enemigo político, ¿sí? Todo esto invitaba a la venganza. En este sentido, digamos que el odio incluye la repugnancia que es una emoción que genera fastidio por lo desconocido, ¿sí? Personas que nacieron portando un partido político sin saber y sin elegirlo muchas veces, sólo por haber nacido en ese lugar, denunciación. Entonces aquí podemos ver cómo se puede identificar fuertemente esa lógica del cercano y del lejano, del enemigo político. Digamos que allí lo planteo por eso de la repugnancia, el exterminio del enemigo político, porque el enemigo político era uno, depende del lado que se estuviese. El segundo periodo histórico del 1958-1986, el miedo ante el horror generalizado en búsqueda de la seguridad sin importar el medio. Este es un momento donde las fuerzas militares ganaron mucho protagonismo político en el país y hubo una fuerte lógica del exterminio, donde la sociedad civil desconfiaba, pero tenía una pequeña confianza, digamos, en la fuerza pública y se sintieron indignados por haber sido engañados. Entonces, digamos que esa indignación les provoca un profundo miedo generalizado de no saber quién es el enemigo ahora, son múltiples enemigos en distintos tiempos y espacios y las personas necesitaban algunas… aliarse con algunos grupos para tener protección y para subsistir. Entonces, ahí hay un asunto donde hay un umbral que se pierde entre lo legal y lo ilegal, ¿sí? Cualquier persona se podía involucrar con un actor armado o con un… digamos, con el narcotráfico, con las autodefensas, con la guerrilla, simplemente por tener protección en algún momento, por cambiar protección por subsistencia. De hecho, ahí aparece la emoción de benevolencia muy fuerte por parte de países como Estados Unidos, Estados Unidos, donde empezaron a atraer militares para combatir en esa época, en ese periodo de violencia en nuestro país y digamos que después de Israel y Egipto, Colombia es el principal receptor de ayuda de Norteamérica, cerca del 23% del gasto militar viene por parte de ellos, según el profesor Gonzalo Sánchez. Bueno, entonces, digamos que es una intervención militar importada, que se iban de mil a cien en el campo a acabar con los campesinos y los campesinos no sabían quiénes eran las personas que estaban protegiéndolas y quiénes sí. Bueno, entonces allí, por eso lo llamo, es un momento del miedo ante el horror generalizado y se empezó a asumir una postura donde las personas quedaban engrampadas en el marco de lo ilegal, con el narcotráfico, por ejemplo, sí, o con autodefensas o guerrillas. Bueno, en palabras de Pecó, es una expansión de la violencia en Colombia y digamos que está muy asociada a la estructura criminal con la estructura económica. Un tercer momento, que es del 2007 al 2011, previo a los acuerdos de paz en La Habana, los gritos silenciados por la injusticia y la frialdad que representa la impunidad, qué vergüenza, la vergüenza pública, vergüenza en una época donde ya la sociedad civil ha naturalizado mucho, parte de la violencia tiene mucho miedo, pero es un momento donde tienen la posibilidad de hablar las víctimas, en dichos informes históricos, investigativos y aquí hay un… el sentimiento de… la emoción de vergüenza siempre aparece cuando hay que dar cuenta a una sociedad de algunas acciones y roles asignados que debemos responder. Por ejemplo, aquí se puede identificar en la violencia la vergüenza de, digamos, no cumplir expectativas con cuidar la familia cuando vinieron y mataron a la hermana, a la hija, todo esto aparece en los relatos de basta ya de las masacres. Otro es, las familias enlistan muchas veces a sus hijos al reclutamiento armado, les parece igual la policía, autodefensas, FARC, cualquier grupo es igual, es una oportunidad para ganarse un dinero. Entonces, carecen de esa vergüenza, esto lo plantea Natalia Springler en su informe. Lo otro es, el 39% de los niños y niñas reclutados son contactados por sus familias. Las niñas sienten vergüenza al ser abusadas sexualmente y aquí hay un punto muy importante que se ha explorado poco en todo este tema de negociación, de conversaciones en La Habana y tiene que ver con las mujeres, con la violencia sexual que sufren las mujeres siempre en estas víctimas del conflicto armado han tenido muchas, han padecido un episodio de violencia sexual públicamente y han sentido vergüenza pública. Lo otro, los niños al ser reclutados como viven un entrenamiento militar, ellos los llevan a un campo, a un entrenamiento, una de las fases es el control emocional, los niños, ya lo decía Fernando hace un momento, cargan con algunos miembros del cuerpo de algunos muertos y eso lo hacen para naturalizarse con el miedo, con el asco y pasan a una emoción de vergüenza y se da como un momento donde muta, donde se desfigura o se vuelve a configurar la emoción en vergüenza al salir a su campo y no poder disparar porque tiene miedo, pero el miedo ahí está muy asociado con la vergüenza y con el reconocimiento, entonces es un niño que también aparece la vergüenza allí. Bueno, y la otra vergüenza es la vergüenza que tenemos los colombianos, algunos, al ser testigos de estas masacres y estos crímenes que se han cometido en nuestro país. Aquí, entonces, digamos que aquí yo planteo algunos, aquí hay unas imágenes fuertes de país donde se rotulan algunos actores de manera, digamos, estigmatizadora, mensajes fuertes. Marta nos va un plantea que es muy importante nosotros empezar a trabajar allí porque si no vamos a seguir profundizando en todo el odio y la estigmatización de la población. Los burdos estereotipos, lo plantea Nussbaum en su penúltimo libro que trabajó sobre la religión, la intolerancia religiosa, ella vivió en la India cuando estuvo casada con Amartya Sen y trabajó muchísimo allá, entonces ella plantea señalar o individualizar a personas de una determinada religión o etnia en vez de otras siempre es problemático porque conlleva riesgos de estigmatización de todo un grupo y de exacerbación de tensiones, contribuyen a distanciar aún más a los miembros de la comunidad en cuestión, es asimismo gravemente ofensivo considerar únicamente a los musulmanes como potenciales terroristas e ignorar la existencia de otros grupos violentos, neonazis, ecoterroristas y demás. Todo sistema que proceda de este modo no estará velando por el bienestar general, sino simplemente actuando sobre la base de burdos estereotipos. Aquí hay un asunto muy problemático en nuestro país y la educación digamos tiene un papel muy importante. Entonces unas ideas que tienen que ver con emociones para potenciar en la educación, para cultivarlas, aparece la empatía como imaginación participativa, digamos que es una preparación para la emoción de compasión, pero no es una compasión como la sea digamos tergiversado, Nietzsche decía la religión católica tergiversó las emociones, y aparece con un sentido más caritativo, pero la compasión es ponernos realmente en el lugar del otro, así no sea mi cercano, mi amigo, mi hermano o mi vecino. Entonces es importante trabajar en esa emoción para comprender qué es lo que está pasando allí con esos estereotipos infundados en nuestra sociedad. La compasión es engañosa, sentimos compasión por los miembros de nuestro grupo, a la vez que sentimos temor de los miembros de otro grupo. Igualmente es muy importante volver a trabajar en esto y todas las emociones necesitan un cultivo apropiado. Entonces digamos que aquí me parece clave poder potenciar en este terreno para poder comprender, pero no para gobernar las emociones, o sea no es para gobernar las emociones ni que voy a trabajar la simpatía de esta manera y voy a trabajar el amor de esta forma y es un contenido. No, comprendámoslas de acuerdo a los contextos situados donde estamos y empecemos a posibilitar un espacio donde los niños y las niñas, los jóvenes puedan convivir reconociendo las diferencias de todos y todas. Muchas gracias. Gracias, profe Mariluz. Yo les invito a que nos regalemos otros minutos e invito a nuestros profesores, panelistas aquí de nuevo en la mesa. Y cuando les digo que nos regalemos otros minutos es porque, no sé si les comparten mi opinión, pero ha sido absolutamente fascinante desde el punto de vista intelectual, le da unos elementos para el trabajo que tenemos como profesores, como maestros y queremos que estas preguntas también nos sigan generando estas inquietudes que ya han despertado en nosotros. profesores, vamos a hacer unas preguntas, por razones de tiempo no las vamos a abordar todas. Voy a hacer la pregunta y les damos cinco minutos, cinco minutos, a cada uno para que nos pueda abordar o dar su impresión con respecto a la pregunta que tenemos acá. La primera pregunta que tenemos, de acuerdo con la discusión que hemos tenido con los profesores, está en este orden. De acuerdo con los analistas políticos, los académicos y la sociedad en general, podríamos decir, el posconflicto no significa el fin de la violencia. Podríamos decir entonces que las formas de control y ejercicio de la ciudadanía serán ajustadas. ¿Qué injerencia podrían tener estos ajustes en temas como el gobierno escolar, la cátedra de paz, en suma, la democracia escolar? ¿Es clara la pregunta? Sí. Gracias. Profesor Fernández. Bueno, por supuesto que me interesa el tema de la cátedra de paz. Fundamentalmente, para mí también los temas ya particulares del gobierno escolar. Lo decía ahora que si queremos construir realmente una sociedad de posconflicto, necesitamos garantizar que nuestras comunidades aprendan a ubicar sus propios conflictos, a determinarlos, a analizarlos, a ganar en capacidad de tolerancia y a ganar en capacidad de negociación, tramitación y transformación de conflictos. La cátedra de paz, como decían aquí ahora, básicamente tiene que ver también con el hecho de que más allá del aula, entendamos que el papel del maestro, de la maestra, como líder comunitario, sobre todo en las regiones más alejadas de los centros nacionales, es fundamental para poder consolidar una cultura de reconciliación. Y ahí insisto en lo que decía al principio. Construir la reconciliación significa además también desde el principio clarificar cuáles conceptos, cuál es la calidad real de estos conceptos. Doy un ejemplo. Actualmente hay una campaña nacional dirigida por la revista Germán a algunos empresarios que se llama Reconciliación Colombia. Con ello he tenido discusiones a través de cuál es el concepto de reconciliación que se tiene desde el empresariado. ¿Qué significa para ello reconciliación? ¿Qué significa para los militares reconciliación? ¿Qué significa para las comunidades reconciliación? Entonces, cuando se pone de moda una situación como la de la paz ahora, del posconflicto, la negociación de La Habana, hay que tener mucho cuidado con la elaboración de esos conceptos y por tanto con la actitud crítica frente a ellos. Y repito, esa consolidación de una cultura de paz significa fundamentalmente que a la comunidad se la pueda acompañar tanto en la educación como conocimiento, pero como reconocimiento de su situación concreta, de sus conflictos concretos y de la forma de asumirlos mediante una cultura de la reconciliación y no de violencia. Y que aprendamos, y es un trabajo arduo de mucho tiempo porque es un trabajo cultural, que aprendamos y seamos a hacer de transformar la cultura, la matriz de cultura violenta, mediante una matriz de diálogo, de negociación, de reconciliación y de tolerancia. Muchas gracias por esa pregunta. Finalizando el siglo XX, y ya siendo yo viejo, fui invitado al sexto Festival Nacional de la Juventud que se realizó en Bucaramanga. Fui invitado por los estudiantes de bachillerato con quienes trabajaba en ese momento. Una de las ponencias más bellas, allá fueron más o menos 3.000 jóvenes y niños y niñas de primaria, de secundaria y jóvenes universitarios. Y uno de los temas más bellos que trataron y el que más me cautivó fue un tema titulado Las guerras silenciosas en el aula. Me llamó la atención por el título y a eso me fui, porque había muchas ponencias simultáneas. Y sí, en efecto, guerras silenciosas. Para los estudiantes, el aula de clase era un campo de batalla donde el profesor llega armado con libreta de calificaciones, llega armado con el poder que le confiere el ser el profesor, llega armado con el reglamento, o aunque lo llamemos manual de convivencia, llega armado con el poder de convocar al padre o madre de familia para ponerle quejas, para aplicarle sanciones, etc. Y ellos en esa ponencia estaban desarrollando su guerra y las herramientas o las armas con que tendrían que salir. Y entonces eran, por ejemplo, no le va a hablar nadie a ese profesor. Ninguno lo va a saludar. Cuando ustedes cuidado, el bodoque, o el avioncito, escondámosle el borrador. En fin, una cantidad de estrategias de guerra. Pero es una guerra silenciosa. En otros encuentros de la juventud han sido definidos los llamados manuales de convivencia escolar como códigos penales. Eso lo han dicho los estudiantes. Yo no lo he dicho. En mi época ni siquiera había manual de convivencia, sino reglamento. Y reglamento tenía que ver con la regla porque era que nos daban regla. Entonces, hablar de democracia escolar me llevó, por afortunadamente, me tocó uno de primero para recuperar memoria. Estábamos haciendo en la normal superior de Medellín un, ¿cómo se llama? Un plebiscito sobre el uniforme de las niñas y sobre si los varones debían llevar o no, podían llevar o no, cabello largo y arete. Y tres o cuatro muchachos dañaron eso. Pero no lo dañaron por la violencia, sino por un debate. Ellos decían, entonces, si la mayoría vota, yo me tengo que motilar. Y el otro, si la mayoría vota, yo me tengo que quitar el arete. ¿Y dónde está el libre desarrollo de la personalidad? Pues sí, fue, por fortuna, fue una cuestión muy hermosa. La democracia escolar la, digamos, exige el absoluto respeto por todas las diferencias tanto de género como de creencias y como de procesos, de ritmos de aprendizaje, etcétera. Eso no se hace. Hace apenas dos años, el último que estaba laborando en la institución educativa, allá en el bachillerato, fue objeto, yo, ya viejo, y fue objeto de una, de un señalamiento, de una censura por parte de una compañera por alguna expresión que dije de talante religioso. Yo lo que dije fue, pobrecita a las niñas del colegio. Si usted me habla a mí, tan viejo como estoy, y usted una niña empezando, y me habla con esos gritos y esa vaina, porque no creo en su mismo Dios. Pues, hombre, poco después sabía yo que siendo una docente de ciencias naturales, y aquí utilicé docente, conscientemente. Yo dije al principio que prefiero la palabra maestro, pero aquí utilicé docente, porque ser docente es ser disciplinante, y ahora están imponiendo el término docente porque trata de disciplinar en un tema que mencionó compañero Fernando acá, disciplinar en el pensamiento único. El maestro no lo hace. Ya se me acabaron los cinco. Gracias. Bueno, un poco tratando de recoger rápidamente, la categoría de reconocimiento es fundamental. ¿Sí? ¿Cómo reconocemos las múltiples diferencias que tenemos en un aula? ¿Cómo hacemos que los niños y niñas potencien la empatía, la imaginación moral realmente? ¿Sí? Que conozcan la historia con conciencia, la memoria que hemos tenido. Y voy a leer un parrafito chiquito de Nussbaum que dice Un elemento necesario para evitar que la imaginación se extravíe es el conocimiento adecuado de la historia y de los datos y hechos contextuales correctos. Si las familias de las víctimas se ofenden sin haber realizado esos mínimos deberes mentales y por ejemplo continúan viendo a todos los musulmanes como terroristas empeñados en una conquista por la vía militar, la suya es una ofensa con mucho menor peso argumental. Creo que es clave y yo específicamente ando trabajando con los chicos reclutados que han sido desvinculados del conflicto armado y son niños y niñas que lo que tenemos que preguntarnos como países es por qué esos niños llegaron a hacer lo que hicieron y qué vamos a hacer con ellos en este país. Son sujetos titulares de derecho, son nuestra responsabilidad y creo que en educación es fundamental reconocer esos otros y otras que también han sido victimarios y poder poner a conversar en un mismo espacio a toda la pluralidad. Hablamos un poco desde la experiencia que hemos tenido en los territorios en Antioquia, Medellín, en Córdoba, en Chocó y nos referimos por ejemplo a ese mecanismo punitivo que es el manual de convivencia y cuál sería por ejemplo la transformación que esos mecanismos deberían darse entre ellos todo el sistema institucional de convivencia que ahorita está recién planteado con la ley 1620 y su decreto reglamentario y ahí la pregunta es efectivamente ese lugar real del niño y la niña ese sujeto diverso con un lugar de enunciación además también diverso que efectivamente está en ese territorio pero es un ciudadano y ciudadana móvil ha estado en muchos otros por efecto del desplazamiento entonces trae unas identidades múltiples ahí y nuestro sistema institucional de convivencia está pensado más bien en la práctica para niños niñas igualitos peinados de una manera normal cierto como dicen los manuales de convivencia y como nos hemos encontrado por ejemplo cuando vamos a las instituciones son capaces de decir así en letra en negrilla grande pues nos reservamos el derecho de admisión en un manual de convivencia pero además de eso es que esa institucionalidad del gobierno escolar que plantea la convivencia y digamos la concreción de la democracia como ejercicio a mi modo de ver ha fracasado ha fracasado porque es un remedio de lo judicial porque es un remedio de la participación porque es un remedio de la representatividad y porque en sí mismo tiene unos defectos tremendos entonces por ejemplo eres elegido por el poder constituyente primario como personero o personera pero no tienes asiento en el consejo directivo donde se toman las decisiones más importantes de la institución a no ser que te inviten pero tienes voz pero no tienes voto entonces ahí allí hay un asunto de juego de la democracia que efectivamente tiene mucho por digamos acoplarse a esta perspectiva precisamente de la paz y personalmente creo que la escolarización es decir por ver toda una cátedra la cátedra fue colombiana la cátedra de la paz etcétera vuelve también un elemento que es absolutamente de manejo de la subjetividad de construcción de subjetividades de despliegue de la ciudadanía al interior de la escuela un asunto también de miedo es decir veremos entonces a nuestros chicos chicas preocupados porque van a perder la cátedra de la paz Fernando pero es cierto que eso no aplica para la cátedra del egresado que inauguramos hoy esperemos que no bueno vamos a darle la palabra a ustedes aquí tenemos más preguntas pero en honor a la equidad quisiéramos darle la palabra a ustedes para alguna pregunta que tenga para nuestros panelistas profesor o una intervención sí también es posible buenas tardes interesante lo que dijo el profesor de la corporación en región en el colegio yo he oído comentar dos cositas hay un alumno que quería colocar una tutela en este momento está estudiando con nosotros y él decía que él quería ser mujer ya se viste con el jambar de las niñas y anda con ellas y lo respetan mucho ese mismo niño cuando yo lo tuve en sexto que ahora está en décimo me hizo esta pregunta yo le traté de contestar pero me decía ¿por qué en Colombia no existe la pena de muerte? y después me preguntó ¿y qué se necesita para que exista? ¿será que esa pena de muerte si se ve en Colombia acaba rebajando la estadística de la corrupción de la criminalidad y de la impunidad? la pregunta es esa ¿qué se necesita para que en Colombia haya pena de muerte? profe tenemos dos minutos dos minutos para responderle la pregunta ¿qué? pero no es pato de ser mejor para ti Fernando como dicen muchos en Colombia ya está la pena de muerte ¿eh? normativamente se 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 eliminó a comienzos del siglo un debate fuerte en los años 20 sobre la nueva imposición de la pena de muerte pero en esta guerra que tenemos en Colombia la pena de muerte de hecho está planteada ¿no? lo que hay que discutir más bien la discusión es cómo reglamentar y cómo llegar a conformar y educar en la convivencia para que esa pena de muerte que empieza con la pena de exclusión la pena de desconocimiento la pena de intolerancia pueda revertirse a una necesidad de la convivencia a una necesidad de la integración de la comunicación y a una necesidad de la reconciliación si no vamos a seguir replicando permanentemente las muertes en Colombia y lo que estamos diciendo ahora que salimos de la etapa del conflicto armado y la construcción de post-conflicto es precisamente la construcción de comunidades de convivencia de inclusión que desechen la pena de muerte física y moral quiero hacer un aporte a su pregunta y es en este sentido cuando Anastasia Somoza estaba haciendo de las suyas en Nicaragua y yo me iba a meter en ese ejército la idea mía era matar a Somoza pero me dijeron no es que a Somoza lo pueden matar pero no al Somocismo y yo lo entendí eso pasa ahora con el corrupto puede morir el corrupto pero no la corrupción la corrupción es con natural no al ser humano sino al sistema en que nosotros estamos imbuidos y por consiguiente hasta aquí apunté recordando una frase que le escuché al expresidente ya fallecido Julio César Turbayayala hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones él la dijo él la dijo o sea que la corrupción dentro del sistema en que estamos es justa solo que estaba un poquito desmadrada pero se le puede rebajar para que siga siendo justa hace parte del sistema económico y de producción y de gobierno en que estamos solamente hay una manera pienso de eliminar la corrupción y es la ética es la educación es el compromiso social con nosotros mismos y con la comunidad de resto ni la pena de muerte los corruptos se especializan en no dejar huella ¿alguien más? ¿no más? bueno arrancamos con Fernando y bueno no eso está bien Fernando bueno les agradecemos muchísimo la participación vamos quisiera ah otra pregunta perdón ay qué pena sí sigue tiene que ver sobre todo con las hipótesis de partida bueno tiene que ver con las hipótesis de partida de cada uno de los expositores de hoy me parece que hay una clave allí y es como el posconflicto me parece que eso está muy bien discusionado si realmente si hay un cese del conflicto a diario estamos viendo noticias sobre lo que pasa entonces no hay que andar en eso sin embargo me parece que es necesario como o sea no inquietud es por lo que piensan los hoy expositores acerca de el urbanismo de posguerra porque me parece que el discurso está muy yéndose hacia lo rural cierto en lo rural se están resolviendo algunos asuntos cierto se están utilizando figuras de carácter jurídico si se quiere para tratar de dar soluciones a un problema muy fuerte que es el de la concentración de la tierra a raíz del desplazamiento en fin pero hay figuras jurídicas como la zona de reserva campesina como en fin otras que se están planteando de parte de movimientos campesinos diferentes a veces a esa figura del 94 pero en fin ahí está aquello cierto la discusión sobre lo rural que se piensa sobre la ciudadanía pero no sobre la urbanidad sobre el espacio específico urbano sobre la geohistoria por ejemplo ciudades como medellín cierto o cabeceras municipales ciudades que uno puede decir no digamos esos interlands o esas ciudades de medio que están allí sino las grandes ciudades que piensan con respecto a eso en la posguerra entre comillas o el posconflicto y no solamente pues con relación a la educación que es importante sino otra parte de la institucionalidad dado que tenemos una actividad en este mismo recinto yo les pediría el favor de uno o dos intervenciones en aras de respetar un poco también la actividad de los demás bien tremenda pregunta miren hay una cosa que se analiza si ahorita pues recordar ese mapa que teníamos de la presencia del conflicto un poco en La Habana la perspectiva está en términos de las FARC no está buscando digamos esas propuestas de desmovilización entonces unos proyectos productivos salgan de su territorio y los llevamos allá es decir hay una perspectiva territorial de esa desmovilización es decir las FARC quiere quedarse en los territorios donde ha estado dominando y por eso la perspectiva de distritos agrarios esa digamos reforma territorial que se está construyendo allá está en la que además ya está empezando a construirse para proponer está pensada en la idea de que las FARC está buscando fundamentalmente quedarse como actor social político económico en esos territorios que están donde han tenido poder eso es muy importante tenerlo en cuenta y por eso digamos ese mapa tan preocupante ese índice de vulnerabilidad porque allí hay un gran reto en términos de presencia de esa institucionalidad y también que va a significar que un actor armado que siempre ha dominado por las armas que dice o sea plantea las horas para levantarse la luz eléctrica quien recueve la basura además ya pueda digamos reintegrarse precisamente digamos a la sociedad a participar de la política pero siempre va a estar de alguna manera ese asunto de empuñó las armas tiene un poder puesto allí ahora yo creo que las grandes ciudades tienen un reto en términos por ejemplo en el caso del sistema educativo permítemelo que ahí es donde hemos podido estar analizando la capacidad que tengan los sistemas educativos nacionales departamentales y locales para en términos de movilidad de los niños niñas y llegada a las grandes ciudades puedan recibir no sólo en términos concretos o sea que no tenga que presentar el papel y los grandes cuellos de botella que hay por asuntos administrativos sino que se avance en términos de no discriminación por procedencia por lo que vimos la escuela busca al niño y a la niña en Medellín que estuvo en la Universidad de Antioquia con nosotros una de las grandes dificultades es que no le daban cupo porque era desplazado y porque si lo desplazaron por algo será esas barreras simbólicas son tan importantes como las barreras administrativas que pone por ejemplo el sistema para circular así mismo pensar el sistema de salud como estas grandes ciudades en términos de infraestructura ciudadana pueden efectivamente incluir a quienes llegan brindar oportunidades a quienes llegan pero ahí efectivamente hay un gran reto en términos también de cómo las grandes ciudades que han albergado la población desplazada en el caso Medellín y San Carlos cómo hay una perspectiva por ejemplo en esa finalización del conflicto de ocuparse de los procesos de retorno Medellín y San Carlos hicieron por ejemplo una alianza muy importante para hacer un retorno institucional a San Carlos y ese tipo de perspectivas son las que el postconflicto armado nos tiene cómo vuelven a los territorios si quieren si hay seguridad y si hay precisamente perspectivas de desarrollo allí bueno yo me voy a tomar este este pequeño tiempo para cerrar ya primero que todo agradecerles muchísimo a ustedes la participación a ustedes la asistencia básicamente nos va a quedando como ideas muy claras en un asunto que hay veces pensamos los asuntos de educación y postconflicto como en lo macro y ahí va a quedar y nos va quedando desde el discurso de ustedes un asunto que es pensar desde lo micro también ¿no es cierto? este asunto desde lo macro porque a mi juicio es una perspectiva casi que la pongo en el lugar del otro la responsabilidad del otro ¿no? legitimar el estado las instituciones pero ¿qué pasa en el día a día y en lo que dice Axel Honnett del reconocimiento ¿no? el reconocimiento que le asiste a un maestro el reconocimiento que le asiste a una institución educativa a una ONG a la ciudad para poder construir una cultura y sobre todo lo que significa los procesos de significación y la negociación de sentidos me parece que este asunto que pasa por las emociones por la semántica y por lo que nos decía Vigonsky en la diferenciación entre significado y sentido porque podemos tener el significado de algo pero no compartir el mismo sentido y pareciera que la construcción de esta posibilidad de tener una cultura de paz pasa es por la construcción de sentidos no solo de significados entonces ese asunto se nos pone como un asunto de mucho reto para nosotros porque es fácil hablar del sistema fácil hablar de las instituciones pero es muy difícil construir y mirar qué hago yo en lo micro en la interacción del día a día en la presencia en el face to face y en cómo construyo la cultura que sea posible vivir como somos en la diferencia y construir unas mejores maneras de ver el mundo y de convivir bueno muchísimas gracias a todos ustedes y los estaremos invitando a la segunda cátedra del egresado a ti también gracias